hola hola a todos bueno pues el día de hoy vamos a armar el escurridor maxi duo de betterwear bueno pues si tú lo recibes así empaquetado y no sabes cómo armarlo pues aquí te voy a mostrar lo fácil y sencillo que es bueno vamos a sacar las piezas que vienen dentro de la caja y pues vamos a tomar los laterales primeramente que los vamos a unir de esta forma pero antes de eso tenemos que ponerle unas pequeñas este rosquitas o tuerquitas que vienen vamos a enroscar las aquí mire aquí de esta forma verán que es súper fácil y la verdad que este maxi escurridor está súper bonito y le cabe bastante por cierto soporta hasta 6 kilos de peso miren ya le puse lateral y después de eso vamos a ponerle estas pequeñas rosquitas con tapa y vamos a apretar las muy bien yo ahorita las voy a apretar nada más con la mano pero éste si tienen algunas pinzas o alguna llave de esta medida pues ajusten las y aprieten las bien y con eso va a quedar más que reforzado aquí vamos a poner el otro lateral igual de la misma forma le ponemos su rosquita sus tapas y demás ahora vamos a poner el escurridor de arriba aquí vamos a poder escurrir los platos y le caben bastantes por eso me gusta este maxi escurridor porque pues le cabe bastante al tener dos repisas y también me gusta mucho porque está muy bonito y está muy elegante y lo ponemos de esta forma como ven es bastante sencillo nada más tenemos que apretar bien ajustar bien y todo va a quedar genial además que también me gusta que trae esto miren trae para poder escurrir los vasos y las tazas y también trae para escurrir las cucharas o sea que como les digo les cabe bastante en la parte de abajo trae estas patitas que se las vamos a poner parecen como unos zapatitos pero es para que quede aún mejor y no se nos mueva qué bien queda aquí está su charlita escurridora ahora se los voy a mostrar miren poniéndola de esta forma a mí en esta pues miren les queda un poquito a un lado pero no importa porque al traer su charlita escurridora pues no va a pasar nada ahí va a escurrir el agua ahora que si quieres pues puedes voltearla y ponerla de esta forma ya nada más le cambias el escurridor de vasos y tazas de este lado y el de las cucharas en frente en la parte de abajo también pues al traer su charlita escurridora puedes ponerla pues de este lado donde está el azulejo y hacer más espacio si así lo requieres bueno pues qué les parece a mí me encanta me parece que está súper servicial para si quieres adquirirlo pues sepas cómo armarlo cómo viene cómo es y pues bueno suscríbanse para más vídeos como este gracias bendiciones a todos y adiós